hola mis amigos que tal soy Gilbert Cáceres ahora les quiero presentar un lugar que acabo de descubrir se llama hoja negra y pues tenemos verbajes de estafés y todo tipo de bebidas frías y calientes bueno de hecho son bebidas bien exclusivas pero hay una peculiaridad parte del lugar que es muy agujador y muy bonito que quiero que pase y es una colección de libidos cd's originales nuevos y usados que pueden encontrar aquí en cuanto al rock vemos por ahí que también hay un rompecabezas de keys que ustedes lo pueden armar en la mesa como bien pueden ver aquí está ya una mesa medio armada aquí podemos encontrar mis amigos una serie de keys que están a la venta desde Pink Floyd, Led Zeppelin y Foreigner hay una serie de bandas increíbles que podemos encontrar aquí clásicos del rock prácticamente usted ya puede pasar a preguntar el precio igual hay unos vinilos que también están a la venta y podemos encontrar por ejemplo algo de David Bowie como bien pueden ver hay una colección de Sinatra hay una colección de vinilos aquí que ustedes prácticamente pueden encontrar y pues recién acaba de fallecer y aquí pueden encontrar la novela ya por Rolling Stones un álbum de Iron Maiden también que está adentro y está 44 libras pero es una colección prácticamente y bueno esto es de Bon Jovi según veo y aquí pueden encontrar y aquí pueden encontrar y aquí pueden encontrar y aquí pueden encontrar más y listo todavía ver Warren Warren The Fleffard Maiden Austin Kiss Dio Arriba también hay una colección de ejemplares increíbles increíbles y me acaba pues estoy sorprendido la verdad creo que hicimos bien en venir vemos algo de Antares por aquí algo de Purge Striper así que pues pueden venirse aquí a la Plaza San Benito ¿verdad? Correcto a la Plaza San Benito a preguntar por todos estos ejemplares y llevarse a su casa que con la piñeta amarilla tienen el 20% de descuento en aracada 40 y el 60% de descuento cada uno de estos sitios y se aceptan también así que es un lugar para decir que lo descubrí como por el chilevo y aquí tenemos el master of hockey es un clásico de metálico increíble en este lugar y ahí está el carro la limusina de cosas el trabajo ahí y para ponerse en las chumpas ya de diferentes de diferentes barras y nada aquí hay algo de Bob Dylan que creo que es un libro también y aquí tenemos las diferentes especialidades de hoja negra así que yo me dedico me dedico o me despido de ustedes probando un cappuccino de este lugar genial que ya me convenció y ya me ganó nos vemos y seguimos con el rap cuídense una casita chau 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 ¡Suscríbete al canal!